Más vertical, más que va a los espacios. El típico cambio que ya llevas programado, porque Nono llegaba un poquito justo. Sí. Ya tenías clarísimo que lo ibas a hacer, ¿no? Mantienes la media punta, como ayer. No, no, precisamente para Nono. Viene Nono, se le ha cambiado de pierna Nono. ¡De Cartagena! Y esto, sí, ayuda, todo lo que tú quieras. Pensar lo que hagan estos partidos, esto y esto. Estos partidos son con el corazón y con la cabeza. La igualdad, más táctica, más así, pum, cabeza y corazón. Disfrutarlo, vivirlo, sentirlo, 90 minutos, y se acaba todo. Y a ganar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!